Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horno de la noche. Al horror de la noche. Dios nuestro, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, acuérdate en tu misericordia de tu siervo, que en el mundo ha sido Padre amoroso con nosotros. Lleva su alma a la paz eterna, y concédele allí el premio de su amor y abnegación. Tú, Señor, ves el dolor de su esposa y la orfandad de sus hijos. Te pedimos protejas a los que hemos quedado huérfanos en la tierra, para que vayamos creciendo en cuerpo y alma. Por Cristo nuestro Señor. Y muy buenas noches. Estamos iniciando el programa que ustedes conocen, horror de la noche. Buenas noches, petición de luz. Claro, de hecho, había un mensaje que me dijeron que si podía leer la historia de su mamá, pero no encontré la historia. Flavio, hoy queremos que tú platiques nuestra historia. Cuenta mi mamá que hace años llegó su madrina, que cuando la vio, la vio como si fuera una calavera en la cara. O sea, el puro hueso, el esqueleto, la calavera, a la semana falleció. ¿Alguien sabrá por qué le pasó esto o alguien le ha ocurrido? Así como lo platicas, entendería yo que lo que tú estás describiendo es alguien que tiene la capacidad de premonición. O sea, lo vio, no siempre creo que funcione, es posible que no. Posiblemente no le ocurra muchas veces a lo largo de su vida, pero en ese momento algo la hizo sensible y pudo percibir el fin de esta persona. Buenas noches. Buenas noches, petición, por favor. Sí. Y para usted, para toda su familia, los misioneros y misioneras, para todos los enfermos, y para los presos, y para todo el mundo en general. Gracias, Señor, ha extendido a la Virgen, a todo el mundo, a todos en general. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. No sé si alguien tenga alguna opinión en cuanto a lo de la persona que vio a la otra persona que llegó o que le vio la cara como calavera y después fallece. Hay quienes han visto personas con colores diferentes. Me explico, a mí me ocurrió una sola vez en la vida. Una nada más. No, no quiero que vuelva a ser, se los prometo. No, 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 no es bonito. Personas, ay, es que me quedo callado porque cuando pasó, yo lo comenté aquí en el programa y de inmediato alguien me escribe y me dice que, que no mencione que porque pues era su hermana. Espero que esta noche no esté ahí, yo iba a trabajar donde estaba antes la emisora, allá en Torreplaza. Y en mi trayecto, en mi recorrido, pasé por una universidad que existió, ya no existe. Y si se mantiene, pues ya es otro nombre. Ya como tal, ya no es. Ahí en el fraccionamiento ojo caliente cuatro. A lo que entiendo, era la hora del descanso. Unas señoritas salen de la universidad y van ahí enfrente a la tienda a comprar algo para comer. Y resulta de que el carro que va en el lado de la banqueta, les cede el paso para que ellas crucen. Iban dos señoritas y ellas avanzan. A final de cuentas, les habían cedido el paso. Pero el vehículo que iba pegado al camellón, ni por aquí, él le pasó. Él no se detuvo, pues se le iba manejando y de la nada aparecen dos señoritas en su camino. Una de ellas sí alcanza a reaccionar y se hace para atrás, la otra no. Y la atropella. Y cae por allá. Y en ese inter, cuando ella cayó, todavía estaba ahí acostada, pasé. Y yo la vi y tenía un color, no era el color de todos, el color carne. Era un color diferente. Muy, muy pálida, pero no era color de persona normal. Yo nada más la vi tirada y no me quise detener. Obviamente no me iba a detener, yo no tenía para qué. Me fui al trabajo. Y pues con el tiempo me enteró de que la joven tuvo una fractura de base de cráneo. Es a lo que se le conoce, base de cráneo. Y perdió la vida. Entonces, es la única ocasión en la que yo vi a alguien con un color diferente. Y después se nos adelanta. Y una vez más lo vuelvo a decir y lo digo de veras, de corazón. Ofrezco una disculpa si entre ustedes está la familia de esta muchacha. No lo digo con intención de burlarme, de mofarme. Solamente es algo que pasó. Y créanme, lamento mucho la pérdida de esta joven. Esas, no sé si hubiera alguna muerte con valor. Pero esas muertes que no, no le encuentras sentido. De veras. No, muertes que tú dices cómo, si esa es una vida que tiene todo por delante. Hay una historia que también he compartido. Cuando salía yo de la secundaria. Me acuerdo que vi que se arremolinaba la gente en una avenida. Que estaba ahí a unos cuantos metros. Y cuando me acerco, alcancé a ver cómo estaba también una joven. Tiene un nombre, esa postura. No, no es fetal, pero es de lado. Así estaba acostada una joven. En la avenida. Y ahí adelante estaba un camión Thornton, un camión de carga, un camión grande. Y estaba mal estacionado. Y fue muy triste porque entiendo yo que la joven había salido de la escuela. cruza la avenida sin percatarse que venía el camión, sin detenerse, sin tener ningún tipo de precaución, de consideración, de cuidado. Y cuando reacciona, ya venía el camión prácticamente encima de ella. Trata de hacerse para atrás. Y al momento en que hace el movimiento de hacerse para atrás. Entonces, entiendo yo que se agacha y al agacharse el camión le pega abajo de la oreja, bajo de la mandíbula, en la parte de atrás de la cabeza. Pero por abajo de la oreja, pues. Y entiendo yo que fue tal la magnitud del golpe que parte de su... Pues de su cabeza se desprende, se le revienta una de las arterias que teníamos o teníamos ahí en el cuello. Y en no sé cuántos segundos ella se vació de su sangre y toda la sangre estaba ahí en la avenida. O sea, yo ya no la vi con colores diferentes, ni vi el accidente. A lo que entiendo fue lo que pasó. Lo que después alguien platicó. Pero son de esas muertes que tú dices... O sea, caramba, no, 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 no. Si son personas llenas de vida, tienen todo el tiempo de la vida. O sea, no es como un servidor que ya ha transcurrido muchos años. Y que ya prácticamente... Dicen algunos, ya estás respirando aire de más, ¿no? Esas personas muy jóvenes... Y se van. Pero al menos les puedo decir en el caso de la joven de la universidad aquí del... Fraccionamiento Ojo Caliente 4... Sí, tuve oportunidad de verla con otro color. Buenas, salgo de la Landeros. Saludos para los guardias del rancho San Antonio de parte de Memo. De la Rodolfo Landeros. Ay, alguna vez nos platicó, inclusive el señor Najera nos platicó algo de por allá, de aquella zona. Y es que yo me confundo. Donde Rodolfo, donde Palomino, donde... Y me voy confundiendo. Posiblemente sí hay anécdotas, pero no recuerdo. Saludo hasta Quincy, Washington, que estamos siempre al pendiente del programa. Rodrigo, el rorro y su hermano Juan Pablo, el cuate. Flavio, cuando vas en tren a un lado de las vías, cada cierto tramo hay pequeños postes hechos de tramos de riel. Están pintados de negro y blanco y ahí está escrito un número. Este indica el número del kilómetro en el que estás. Ejemplo, kilómetro 50, Aguascalientes-San Luis. Gracias. Esto es en relación a lo del programa de anoche. Yo tengo un amigo ferrocarrilero. Él me platicó que una vez vio cómo aventaban a un cristiano a las vías para desaparecerlo. Tiempo después, su compañero vio a una persona parada dentro de la máquina del tren. Tal fue su impresión que se enfermaron los dos. A mi amigo le tiemblan las manos a causa de todas estas cosas de este tipo que ha vivido a lo largo de su vida. Saludos y buenas noches. Tal vez ustedes se acuerden, hace años, posiblemente no, una persona nos llamó. Era una persona mayor. Ella platica que estaba viendo... Estaba en su casa. Y de pronto, voltea... No, llega una amiga. Imaginen ustedes que llega alguien a su casa. Y... Algo le dice... Y... Se despide. Y ella estaba ocupada, la que platica la anécdota, en algo. Y llega la muchacha. Se despide desde la puerta y se va. Y... Al rato ella... Pues se escucha el tren. Que ya no avanzó. Estaba parado. Y bueno... Esta señora, la que platica la anécdota, vivía en la colonia San Luis, si no estoy equivocado. Y ofrezco una disculpa. Ella menciona que estaba cerca de la avenida Adolfo López Mateos. Pero no recuerdo si era hacia el lado norte o hacia el lado sur. Pero era muy cerca de la avenida. Y... Pues ya, ahí queda la anécdota de ese día. Al tiempo, ve a la amiga. Algo le decía... ¿Qué? ¿Qué dices? Se voltea... Vuelve a voltear a donde estaba la amiga parada. Ya no había nada. No, se fue. Y tiempo después le dice... No, ¿sabes qué? Es que... Tu amiga... La... La atropelló el tren. ¿Quién? Fulana de tal. Y ella dice... No, no puede ser. Pues si pasó junto de mí aquella vez. Vino aquí. Se paró en la puerta. Y se despidió. Y luego después me hablaba. Y no le entendía. Cuando te hablo... Y le dan la fecha por decir algo. Eh... En la semana pasada. No puede ser. Porque ella tenía... Tres meses que falleció. O cuatro meses. ¿Cómo? No lo creía. Y pues sí. Resulta de que... Cuando estaba ella ocupada. Sentada. Llega la amiga. Se para en la puerta de la casa. Y se despide. Se va. Y también la atropella el tren. La mata. Pierde la vida. Y al tiempo. Llega la amiga a la puerta. Y algo le hablaba. Y ya no le entendía. Como que balbuceaba. Supongo que son más anécdotas del tren. De las que hemos recordado. Así se manejaban. Porque todo era el reglamento que tenía el ferrocarril. Y por eso se expresaba uno. Así cumpliendo el reglamento de ferrocarriles nacionales. Es México. Te escuchamos por acá. De Iztlahuaca. Estado de México. Petición de luz. Y me dan... El nombre de las personas... Para la petición de luz. Ojalá y nos acompañen... Al ratito. Que hagamos justamente la... La petición de luz. Déjame anotar... Los nombres. Yo hablo rápido. Pero escribo... Lento. Y lo anotamos. Listo. Déjame ver. Buenas noches. Petición de luz. Claro que sí. Te enviaré un par de videos, Flavio. Espero que los puedas compartir en tus páginas. Fueron grabados por mí el día 23 de diciembre del año pasado. En... Tlawi... Tlawalilo. Tlawalilo, Durango. Ok. Agradezco la confianza. Déjame que se descarguen. Y los hago llegar para que los publiquen. Ojalá y me pudieras describir qué es lo que se ve en los videos mientras se me descargan. Y poderlos apreciar dónde los grabaste. Bueno, ya me dices dónde, pero... Que ahora era, en fin, 23 de diciembre del año pasado. Muchas gracias. El teléfono de cabina está libre. Disponible, por si quieren establecer contacto. Y nos compartan. Gracias. Estoy recibiendo el segundo. Agradezco. Y en cuanto tenga la oportunidad de... Publicarlos. Los van a publicar. ¿Vale? En el primero, lo redacto, lo narro para ustedes. Se ve una luz, una... Como una esfera en el cielo, entiendo yo. En el segundo, igual, se ve una luz. Hacen un acercamiento. Podríamos decir que están viéndose una estrella y la graban. No veo más. Estoy viendo el... Si hace movimiento o algo, pero es un acercamiento nada más. Y pues bueno. Agradezco. Ojalá y me pudieras hacer una descripción breve, si quieres. Los grabé en tal lugar. Estaba en la colonia, fulana. Era las tales horas de la tarde-noche. Y de pronto pasó esto. Yo grabo y... Etcétera, etcétera. No. Algo ligero. Algo breve, si quieres. Somero. Pero al menos que nos sirva de referencia para... Pues para un servidor y para la gente que los llegue a ver cuando... Cuando los compartan en la... En la página. Agradezco. El teléfono de cabina está libre. Y está disponible. Para que nos... Nos compartan. Déjame... Ya los estoy... Enviando para... Quien se encarga del manejo de la página. Los pueda publicar. Y gracias, ¿eh? Gracias por... Por compartirnos. El teléfono de cabina... Vuelve a estar libre y disponible. Hace... Cuanto que platiqué del... Del amigo que iba en el ferrocarril. Hablando de que las apariciones y etcétera, etcétera. Y él ve a una mujer. Que estaba en las vías. Va al convoy. Prácticamente... Ve como la mujer... Está ahí. La va a atropellar el... El avance del convoy, del tren. Como puede... Frena, detiene o trata de detener la mole. Esa enorme... Masa de... De acero con la carga. Todo lo que lleva el... El tren. Y pues no... No lo alcanzan a detener en... En dos metros. O en dos pasos. O sea... Lleva tiempo detener un tren. Pero al final de cuentas lo detiene. Se bajan del tren. De la máquina. Van a revisar... Donde debería haber quedado el cuerpo de la mujer que... Prácticamente acababan de atropellar. Van, la buscan. Y no aparece. Nunca... Apareció. La estaban buscando aquí en las vías a un lado. Manchas de sangre, etcétera, etcétera. No aparece. Va caminando. Y de pronto ve a la... A la mujer que va caminando para allá. Allá. Entre las hierbas. Pero en el lugar donde era tan agrese, tan cerrada la... La vegetación tan tupido de hierbas. Que era prácticamente imposible caminar por ahí. Más sin embargo ve como... Esa... Como mujer se aleja. Y bueno. Empiezan a avanzar. Súbete. Ahí va andándole a la máquina. Empieza a avanzar poco a poco el tren. Imagínate. Para mover todo el peso, ¿no? Entonces... Tarda en agarrar vuelo. Y empiezan a avanzar. Cuando de pronto empiezan a dar la vuelta. Ahí por el Cerro de los Gallos. Y tiene otra vez la necesidad de detenerse. Porque... Ahí está un tren parado. Entonces... Digamos conclusión. Los maquinistas ven a una mujer que está en la vía. Por distancia, por velocidad, por tiempo. Era inminente el hecho de que atropellaran a la mujer. No la atropellan. Porque no encuentran restos o rastros del atropellamiento. Más sin embargo... Detienen la marcha el tren. Cuando vuelven a arrancar. Se dan cuenta que estaba ahí otro a la vuelta. De no haberse detenido. Se estrellan. Y eso les sirvió como... Como de protección. No se estrellaron afortunadamente. No se accidentaron. No pasó a mayores, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, Flavio. Gracias por el... El permitirnos el... El espacio, ¿verdad? Esos videos... Que te acabo de enviar. Los tomé yo el año pasado. Este... Era para vísperas del 24. Estábamos afuera de tu casa. Que es la casa de todos. Gracias. En el... En el mencionado ya... Municipio del Estado de Durango. Eh... No era muy noche. Eran como las nueve y media de la noche. Y yo vi... A mí me gusta ver mucho. Contemplar el cielo cuando está... Despejado. Que no hay nubes. Y... Como la zona donde... Este... Ahí vivo. Actualmente... Este... Trabajo en Estados Unidos. Pero la zona donde vivimos... No hay mucha... No hay mucha contaminación de luz. Por lo que casi todos... Regularmente, todos los días... Tú volteas por arriba... Viéndose el cielo. Y puedes ver... Contemplar las... Las... Las estrellas... Las constelaciones. Y a mí me encanta mucho eso. Y... En ocasiones pasadas... Siempre... Yo tengo mis binoculares... Y... Y me pongo afuera de mi casa... Y estoy ahí viendo... Y observando... Y me pongo a ver... Y ese día... Vimos esa luz que venía muy... Muy rápido. Dije... Voy a sacar el teléfono. Saqué mi teléfono... Y me puse... Y... 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 Es como una... Como si fuera una dona... Bien raro, ¿verdad? Se ve... Espero y veas el video. Es como una dona muy... Este... Resplandeciente... Como si fuera un aro... Y por dentro... Se ve como que... La... La luz es menos... Entonces... Pues sí me... Este... Me encantó el video... Y... Y... Lo he tratado de enviar a otros lados... Pero... Como... Eh... Se lo quise enviar a... Al señor Maussan... Pero como su... Lo que envías por correo... A veces se batalla mucho... Por los videos son muy pesados... O así... Y... Pues no... Nunca pudo salir... Pero... Espero que les guste... Y lo puedan... Este... Observar... Bueno... Siendo así... Pues gracias... Y... Y... Lo publicamos... Si es que... Pues ya nos das... Nos diste el permiso... Y yo te lo agradezco... Parece que hay llamada... Buenas noches... Nada... Parecía que llegaba... Y no... Siente como se te eriza la piel... En el horror de la noche... Y aquí estamos... Línea telefónica libre... Disponible... Te pido luz para... Ay... No me digas... Eh... Son las personas que fallecieron... En el incendio... No me digas que las conociste... Son primas de... De una comadre... Y fue muy triste... Saludos desde Dallas, Texas... Atendamente... Jesús Hernández... Desde Villanueva, Zacatecas... Eh... Yo conozco... Eh... Personas de allá de Villanueva, Zacatecas... Eran de Villanueva... Eran de Villanueva... Bueno, son de Villanueva... Se van a vivir a la Ciudad de México... Y luego ya regresan... Bien... Bienvenido... Soy velador y estoy en otro programa... Gracias... Oye, estoy aquí asustado... No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asustado? O sea, es que me gusta mucho tu programa... Pero... Velador y aquí solo... Digo... Ay, juega la fregada... Pero lo disfruto... Ah, qué bueno... Pero no estás solo... No... Mira... El otro día... En otro programa decían... Que los muertos no vuelven... A mí también... Se me hace algo imposible... Ajá... Pero... ¿Sí conoces el puente de la fundición? El puente de San Ignacio... Sí, claro, claro, claro... Ahí... Al salir... Había una casita de dos pisos... Sí, sí, sí... Mi abuelito... Ahí falleció... Y ahí lo velaron... Él era paletero... Ajá... Conocía muchísima gente... Y... Esa casita... Abajo tenía... Una cocinita... Y arriba el cuartito... Mi abuelito fue velado en la parte de abajo... Él se llamaba librado... Con el tiempo... Conocía muchísima gente... Entonces... Una señora... Que se llamaba Sofía... Vivía en Valle Redondo... Muy amigo de él... Y de mi abuela... Ajá... La señora fue a Positos... En la ruta 28... Cuando eran los camiones rojos... Sí... Ruta Postolado... No sé qué... Ajá... Sí, sí... Y ella llegó a Positos... Y le dice a su hermana... Le dice... Oye, hermana... Fíjate que había don librado... Pero está muy acabado... Dijo... Se ve muy pálido... Estaba sentado en la bardita... Y dijo... ¿Cómo que lo viste? Dijo... Sí... Yo ahí lo vi... Dijo... No lo sabré... Porque el camión venía muy lleno... Y le dice la hermana... No hombre... Dijo... Si el señor tiene ocho meses que falleció... Hoy... Dijo... ¿Cómo? Dijo... ¿Don librado hace más de ocho meses que lo enterramos? Dijo... No puede ser... Si yo lo acabo de ver... Y esa señora Sofía... Era muy amiga ahí de la familia... Yo me quedé pensando... Dicen que los muertos no vienen... Pues no me he dado yo explicaciones con eso de mi abuelo... Y el otro día te marqué... Y te estaba... Te estaba acordando de eso... Sí... Entonces... La señora se puso a escamala... Que la tuvieron que curar de asustada... Fíjate... Sí, sí... Entonces yo no sé qué explicación... Me des tú... Porque yo no la hallo... Ok... Sí, ¿cómo no? O sea, no... Pues no le hallo... Y te voy a contar otra así rapidito... Para que haya más espacio para demás gente... Adelante, sí... Yo de joven... Me gustaron las ventas... Ajá... Y yo vendía... No sé si recuerdas... Que eran unas imágenes de yeso... Que tenían un foquito... Sí, claro... Yo tengo... Con diez pesos de enganche... Siempre hemos ido de rancho... Y me gustaban las ventas... Yo tengo imágenes así... Yo me quedó una... Para hacerte franco... Llegué... A Emiliano Zapata... Que le dicen cotuchas... Sí... Llegué a una casa... De tanto que no vendía... Y anduve ahí... Bueno... En esa casa... Me abre una muchacha... Joven... De unos dieciocho... Diecisiete años... Y me dijo... ¿Qué trae? Dice... Oh, pues un Sagrado Corazón... Es Virgen de Guadalupe... San Juditas... XX... Mire... Estos dos juntos forman la bendición del hogar... Y esto y lo otro... Bueno... Dijo... Déjenme un Sagrado Corazón... Y una Virgen... Y pues con esto no se juega... ¿Verdad? Son cosas de Dios... Pues se las dejo... Y a los ocho días... Que va el cobrador... No había gente en esa casa... Y el patrón me decía que yo me las había robado... Dije... No... Pues es que yo las vendí ahí... Yo las vendí... Me di la tarea de ir con un señor de una tiendita que estaba ahí cerca... Y le dije... Oiga señor... Disculpe... Yo aquí hace poquito vine y vendí unas cosas... Y ahora no me las quieren pagar... Pero ¿Quién lo despachó? O sea... ¿Quién lo atendió? Le dije... Una muchacha... Así y así... Dijo... No... Dijo... Esa muchacha hace más de tantos años que falleció... ¡Ay! Dije... No... No... Pues ella me atendió... Y los quería para sus abuelitos... No... Pues yo me agarré asustado... Y le dije al dueño... Vengase... Vamos para que le digan de la tiendita qué pasó... Dijo... No... Siendo así... Todo queda cancelado... Pero el tiendero me dijo... Que tenía la muchacha... Esa tantos años de fallecida... Fíjate... Entonces por eso... No le hallo llorar la respuesta... A esto... Claro... 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 Luego te voy a volver a marcar... Porque yo tengo un hijo... Que está incapacitado... Hace 14... Como 15 años... Salió del poralef de Jesús María... Y se fue a Guayaditos... Y se volteó el camión ahí por la chona... Se mataron dos... Y él quedó en estado vegetativo... De Guadalajara... Después de eso... Él ya recuperó... Bueno... Está en estado vegetativo... Porque yo lo... Cambio... Lo baño... Le damos de comer a mi esposa... Pero habla bien... Y sabe dónde iba y todo... Y nos ha contado unas historias de Dios... Que él caminó por un túnel... Largo... 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 Y no miraba la luz... Cuando él llegó... Y vio la luz... Le cerraron las puertas... Y que le dijeron... No... Pues es que aquí... Está tu nombre... Pero no... No te toca... Vete para atrás... Y... Yo siempre he pensado... Pues qué pasaría... Vio la luz... Pero nunca entró... Ajá... Y se regresó... Después te marco... Para contarte esa historia de mi hijo... Que me han pasado cosas... Desde que... Cayó tirado ahí en la chona... Cómo lo recogieron... Quién lo llevó a Guadalajara... Porque allá me pasó tres meses... En el Fray Antonio Alcalde... Pero... Él duró un año dormido... Y cuando despertó... Me empezó a contar... Lo que él vivió... En ese... Año de muerte... Fíjate... Pero lo que me tiene más intriga... Así que no... Sé decirlo... Es... Lo de mi abuelo... Y lo de esta... Persona que me compró las imágenes... Entonces... Cómo es que los muertos no vuelven... Claro... Eso sí me tiene así de... Y... Muchas cosas que me han pasado... Con lo de mi hijo... Y yo ahorita aquí soy velador... Pero disfruto el programa... Estoy aquí en lo oscuro... Pero disfruto... ¡Qué bueno! Muchas gracias... No, al contrario... Flavio... Me da gusto oír tu programa diario... Diario lo oigo... No más que soy como medio... Pero sí, yo sí para marcar... Pero... Ah, y también... Por último, Flavio... El otro día oí aquí con ustedes... Sí... No le cúmplen... Se venga a ti... Yo le pongo sus cigarros... Sus dulces... Le pongo su agua... Para que calme la sed que tiene... Y como lo ha vivido... Y como lo ha vivido... Pero no tengan miedo... Es una ánima buena... No más que queremos... Favores sin pagar poquito... Entonces, no... Yo ahorita que estoy velando... Me he descuidado mucho de ella... Y aquí hago mi oración en la noche... Y le digo... Perdóname... Estoy aquí... Pero... Estoy contigo... Le pongo sus cigarros... Le pongo sus dulces... Le cambio su agua... Y le pongo una vela... Cuando estaba en mi casa... Que no velaba una veladora diaria... Diaria, diaria, diaria... Para darle luz... Y cuando más... Apurado está... Créanme... Créanme... Que yo ya lo viví personalmente... Y es una ánima muy buena... Pero sí también... Hay que cumplir... Si le prometes dulcitos... Una botellita de piquilita por ahí... Y su agüita... Para alivianarle la sed que tiene en el purgatorio... Es algo muy especial... Así de fácil... Y no tengan miedo a rezarle... Nada... Bueno... Clavio, buenas noches... Es todo... Espera y me dé respuesta a esto que te digo... Porque entre los muertos no vienen... Pero pues... A lo mejor sí... Pasan cosas muy raras... Pues eso que te platico de mi abuela... Y de la otra persona... ¿Cómo? Claro... Claro... Sí, sí... Clavio, buenas noches... Bonito programa... Ya estamos... Luego por ahí te hablo en la próxima semana... Para acordarme de lo de mi hijo... Para decirte lo que pasó... Y me des también una respuesta... ¿Qué pasó con esa luz? Ojalá y pudiera dar respuesta... Pero va... Escuchamos... Que Dios nos cuide... Y no nos abandone... Entonces... Ahí estamos... Muy buenas noches... Gracias... Muy bien... Gracias... Buenas noches... Vuelvo a lo mismo... Los puristas de la fe... Del dogma... Dicen... No... Los que se manifiestan... Son exclusivamente los demonios... Nada más los demonios... Entonces... ¿Qué ganó... O qué ganaría... Un demonio... Con manifestarse... Con la forma de una joven... Pedir dos imágenes... Para regalárselas a sus abuelitos... Si fue un demonio... ¿Para qué? O sea... ¿Qué ganó? ¿Qué fin tuvo? ¿O persiguiría? ¿Qué interés tendría? ¿Me explico? Yo... Lo he comentado... Hay historias... Donde por más que le escarbes... No... No hayas para dónde hacerte... Porque no... No hay un... Razonamiento lógico... Me dicen... ¿Conseguirían desestabilizar tu fe? Bueno... Pues consiguiendo... Las imágenes... Para dárselas a tu abuelito... Pero... Por ejemplo... Vuelvo al ejemplo... Al mismo ejemplo del otro día... La señora que atropellaron en Rincón de Romos... Que luego se le presenta a la prima de un compañero de trabajo de aquí... De un servidor... Y le dice... Te encargo que vayas a Rincón... Que busques a mis hijas... La grande se llama Perengana de tal... La segunda se llama Mangana de tal... Y tú vas a buscar a X y Y... El recado que te pido es... Este, este y este... Y la prima de mi compañero de trabajo va... Y así tal cual se lo había dicho en sueños... La... La mujer... Era el nombre de las hijas... Y les da la razón... Les da la información... O sea... Sí... Sí... Todo coincidió... Y yo decía... Bueno... Y ahí... ¿Qué conseguiría un demonio con manifestarse y pedir un recado? ¿Para que fueran a cumplirlo allá en Rincón? Siguiendo la respuesta de... ¿Desestabilizarían la fe? ¿De qué manera? ¿Pidiendo el favor? Quería que cuidaran al niño... Dice... Por favor, Flavio... Respeta las creencias... Pero córtale el comentario... De que la Santa Muerte es buena... Para que no promuevas eso... Ay... Perdón... Perdónenme usted... En ningún momento dijo Santa Muerte... Si gusta revisar la grabación... Al final del programa... Jamás mencionó Santa Muerte... No... Promuevo el dogma... O la creencia... La fe de la Santa Muerte... Lo que él mencionó... No... Y no es de aquí de Aguascalientes... Lo que él mencionó... Lo que él mencionó... Se llama... O se le llamaba... El ánima sola... Es una creencia... Que tuvo lugar... Que tuvo lugar... Aquí en México... Traída... Durante la época... De la colonización... Junto con el catolicismo... Que fue traído... En la colonización... En la colonización... Y... Al paso de los años... El ánima sola... Fue decayendo... O sea... Poca... Poca gente siguió con la fe... De esta creencia... O la fe puesta en esta... Postura... No... No puedo decir postura religiosa... Sino en esta postura dogmática... Esta postura de fe... Esta imagen de fe... Si... Gusta... Busque información... Del museo de la muerte... Aquí en Aguascalientes... Justamente tenemos un museo... Que así se llama... Y así está dedicado... Y hablan... Por ejemplo... De los saumerios... Que se usaban prehispánicos... Que tenían la forma del perrito... Que eran los que te iban a acompañar... En la travesía... Etcétera, etcétera... Las copas... Para quemar el incienso... Y hay varias... Varias... Varias cosas más... Hay una parte... Del recorrido... Porque prácticamente... Entras por una parte... Del museo de la muerte... Y vas avanzando... Hasta que llegas al fondo... Y luego vas regresando... Pero sigues avanzando... Avanzando progresivamente... En lo que es la... Exhibición... Es como un recorrido... Pues... Del tema de la muerte... Bueno... Hay un área... Específica... Donde se explica... Justamente... Y presentan imágenes... De las pocas que hay... O que se han conseguido... O que hay disponibles... Del ánima sola... Y ahí justamente hablan... De que esta postura... Ya perdió mucha fuerza en el país... Es raro encontrar a alguien que... Que crea todavía... En el ánima sola... No es la santa muerte... Aclarando... Es el ánima sola... Y hay imágenes... Como retablos... Como pinturas... Donde se... Digamos... Se muestra... Cómo sería... El ánima sola... Digo... Los que somos de aquí... De Guasquilentes... Es fácil... Nada más un día de oportunidad... Un día con tiempo... Vas y te asomas... Y ahí encuentras la sala... Es... Me parece que la tercera... La tercera... O... Sí... Me parece que la tercera sala... Donde está el tema... Justamente del ánima sola... Que es lo que mencionaba este señor... Jamás dijo del... De la santa muerte... Es el ánima sola... Lo que él... Él comentó... Ánima sola... Es diferente... Y pues si me permite... Ya aprovechando y abusando de la confianza... Este... Contarles un relato... Una historia que contaba mi bisabuela... Antigualmente... Les había mandado un audio... Pero no creo que lo hayan escuchado... Estaba muy largo... Este... Mi bisabuela... Nació en 1896... En una hacienda que se llamaba La Punta... En Pabellón de Aguascalientes... Entonces... Falleció en el 2005... ¿Verdad? Mi bisabuela contaba... Platicaba muchas cosas... Era una persona muy sabia... Una persona muy... Muy astuta... Muy... Muy inteligente... ¿Verdad? Ella platicaba que... No era bueno... Desatender a la familia... Y menos a los hijos... ¿Verdad? Cuando están chicos... ¿Por qué? Porque... Platicaba ella que ahí donde ellos vivían antes... Se platicó mucho tiempo... Por allá de los años... Pues que te diré... De 1905... Porque en 1910... Ellos emigraron acá al norte... Por eso... Vinieron a dar a... A la laguna... ¿Verdad? A la comarca lagunera... Como así se le conoce... Entonces... Platicaba que... Una ocasión... Había una... Una pareja... Un matrimonio... Que tenían dos niñas... Y la mujer era bien... Bien... Pues dice... Colonialmente bien floja... Y no hacía los quehaceres de la casa... Y el hombre llegaba muy noche a trabajar... Y... Pues no había comida... Las niñas sin vayar... Etcétera... Ya se la sabe... ¿Verdad? Entonces... La... La señora deterioró... Y... Y enfermó... Y... Pues... Sucedió lo... Lo que nadie quiera... ¿Verdad? Pero todos tenemos seguros... El... El fallecimiento de la... De la persona... Esta señora... Esta mujer... Y... Al... Al pasar de los días... Dice que pues... Él tenía que dejar a sus niñas chiquitas de... En su casa... Y... Al regresar... Este... Llegaba él y hacía... Los quehaceres de la casa y todo... Resulta que... Un día llegó a la casa... Y... Se lleva la... La sorpresa de que... Las niñas estaban bañadas... Había comida... La... La casa limpia... Y se le hizo muy raro... Dijo... Ay... Sí... Sí... ¿Cómo está esta onda? Y les preguntó a las niñas... Oigan mis niñas... Pues quien vino... Quien... Quien les hizo de comer... Mi mamá... Papá... Mi mamá... Su mamá... Sí... Vino a mi mamá... Y nos bañó... Y las niñas muy contentas... Y... Pues lo empezó... La intriga... Verdad... Del... Del hombre... Total... Transcurrieron los días... Y la semana... Y... Lo mismo... Dijo... No puede ser... Entonces... Fue con el... El cura... El... El... El padre de la... De la parroquia... Y le platicó... Pues dicha situación... Entonces el hombre le dice... No... ¿Sabes qué? Haz como que te vas a trabajar... Y súbete a la azotea... Y ahí... Pues vas a ver... Quien va a llegar... Y... A lo mejor no es... Su mamá... Es una señora... Alguien externo... ¿Va? Fíjese que sí... Ya... Pues... Sucedió... El... El... El día siguiente... Va y... Hace la... Hace la operación... Este... De eso de... Hacer la... Como que se iba a trabajar... Y se subió a la azotea... Entonces ahí estaba... A lo mejor se ve que viene una perrita... La perrita se... Se mete... Y el momento en que se mete... Las niñas gritan... Mamá... Mamá... Bien emocionada... Alabados y al Santísimo... El Señor bien asustado... No... Pues ven con el cura en ese momento... Y... ¿Sabes qué? Así... Así... Le contó... Desde... Cómo había sucedido... Y... Vamos... Digo... Vamos... Llegan... Y efectivamente... Estaba ahí la mujer... Entonces el padre le... La reprende... Y le dice que no venga a hacer lo que en vida no hizo... Entonces... Pues dice que de... De ratito... Al momento de decir eso el padre... Salió... Salió el... 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 Por la puerta... Y desde entonces pues ya no se apareció... Pero de eso platicaba mi abuelita que... Bueno... Mi bisabuela... Y... Muy interesante... Y muchas cosas que ella nos platicaba de la era de la revolución... Espero... Este... Próximamente... Platicarlas... Y... Muchas gracias Flavio por el... El... El espacio... Y disculpa si me atrabo mucho o poquito pero... Me pongo nervioso... Gracias... No hombre... No pasa nada... Buenas noches... Te quiero compartir este video que grabé ahorita aquí en la Loma de los Negritos... Mira... No sé que me puedas decir qué significa esto... Espero y si lo veas Flavio... Buenas noches... Gracias... Deja que se descargue y lo... Lo vemos... Buenas noches... Hola... Buenas noches... Déjale bastante... Sí... Es la primera vez que los están escuchando y ya busqué... Su número porque no lo dan... Tardan mucho en darlo... Ajá... Ya lo busqué aquí en internet y ya... Pues intentando marcarlo... Sí... Gracias... Gracias... Mira... Ahorita están escuchando el del velador... Ajá... Y por ejemplo... A mí me pasó algo muy curioso... A mí me falleció mi hija... Hace 11 años más o menos... Ay... Y me falleció... De edita... ¿No? De 3 meses... Sí... Entonces a mí lo que me pasó... No fue tanto que se me apareciera... Nosotros sí tenemos como... Es de dónde estar viendo... Personas... Pero... No tanto que se me apareciera... Sino en un momento muy... Difícil... En un momento muy crítico... Ya años más adelante... Yo no podía superar... La muerte de mi hija... Claro... Yo no tuve intentos... Intentos de... De desdivisión... Y... Y todo... Entonces estaba yo en un momento muy crítico... Y se acercaron a mí unas personas de... De cristianas... Cosas... Y... En... En una de esas... Me invitan a un... Evento que ellos tienen... En el... En el velorio de mi hija... Pues yo... En una canción que yo hasta la fecha no puedo escuchar... No me la avanzaba... Que yo no puedo escuchar... Y en ese momento yo estaba ahí muy tranquila en el evento... Me pidieron que... Que los apoyara a repartir unas cosas... Y ahí estoy apoyándolos a ellos... Y no sé cómo... Yo llegué a una esquina... ¿No? De lugar... Y de repente empieza esa canción... Entonces yo no tenía a quién abrazar... Y yo me hice más hacia la pared... Y me recargué la pared... En... En ese momento yo cierro los ojos... Y cuando yo los abro... Yo no estaba en el evento... O sea... Yo estaba... En un lugar totalmente oscuro... Negro... ¿No? Y a lo lejos se empieza a ver... La luz... Y se va acercando... Y yo veo un ángel... Un ángel con las alas hacia enfrente... ¿No? Entonces... Este... Yo me le quedo viendo... No me da miedo... Porque ese ángel yo ya lo he visto... En otras ocasiones... Entonces... Ese día... Me le quedo viendo... Así como... ¿Qué pasa? Y el ángel... Extiende sus alas... Pero él las tenía a fiancé... Enfrente de él... Y él extiende sus alas... Y me muestra... A... A una niña... De la edad que tuviera mi hija... En ese momento... ¿No? Como... Como... Diciéndome... Está bien... No te preocupes... No... Está bien... Tú sigue... Tú sigue... Adelante... No sé... Cuando yo la quiero abrazar a ella... En vez de abrazar a la niña... Abrazo a una de las personas... De este evento... ¿No? Ya... Y me dice... Dios te ama... Y te ha permitido verlo... Y... Y yo pues... Me le quedé viendo... Porque pues ella no sabía... Lo que yo estaba viendo... A... A los días... En ese tiempo... Pues yo estaba internada... En algún lugar... A los días... Me va a visitar... El papá de la niña... Y me dice... Oye... Me pasó algo muy chistoso... Y le digo... ¿Qué te pasó? Me dice... Fíjate que estaba yo dormido... Y me empieza a describir su sueño... Y me dice... Que él vio a la niña... Con el mismo vestido que yo la vi... Igual... O sea... Pero... No podíamos tener comunicación... Yo no... Yo no le había... Yo no podía tener comunicación... Si no iban a visitarme... Entonces... En... Cómo él supo... De ese sueño... Ya no se lo había podido contar a nadie... Cómo él... Vio... A la... A la niña... Del mismo tamaño... De la misma edad... Con la misma ropa... Y él mismo... Es el que le enseñó a él... Los visitó... ¿Sí? 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 Hay una... Una señora que nos platicó... No me acuerdo si fue... Escrito o fue llamada... Que fue muy parecido a lo que nos acaba de compartir... Ella estaba esperando a... A su bebé... Y lo perdió... Perdió en el embarazo... Ya cuando... Empieza a notar cosas raras de su embarazo al médico... La revisan... Y... Pues no... Ya el bebé ya había fallecido... Entonces... Ella a los años... Años... Eh... Lo sueña... Y también... El... El niño llega y se le presenta... Ella lo ve... Y... Y dice... Pues es... Que es mi hijo... Y se vería de esta manera... Como ella lo soñó... No... No... Vamos... En su familia no lo soñó nadie más... Pero ella lo sueña... O lo soñó... Eh... Muy vívido... Muy real... Algo le decía... Ya no me acuerdo... Fue hace años esta... Este comentario... Y... Y algo le decía el niño... Y... Y cuando ella... Despierta... Se queda con... Con esa mezcla agridulce... De... De paz... Paz intranquila... De... De paz... Efimera... Porque... Dice... Si era... O... Lo soñé... O me visitó... O... Pero... Al paso del tiempo... Ella está en la postura... He tenido oportunidad de... De... Alguna vez de volver a tocar el tema... Y dice... Es que yo... Yo vi a mi hijo... Sí... Yo también estoy segura que era... Ya me había nacido... A mí ya me había nacido... Y tuvimos la dicha de... De pasar tres meses con ella... De estar tres meses con ella... Y desgraciadamente en un accidente... Eh... Fallece ella... Mi pareja quedó en coma... Mi hijo quedó en coma... Yo quedé en coma... Y al poco tiempo despertamos... Que la única que no... No sobrevivió fue... Entonces... El... El que nos permitiera verlo... Al tiempo... Yo en ese momento... Yo decía... Yo estoy segura que yo lo vi... Porque yo lo vi... En... En... Despierto... Yo no... Yo no me desmayé... Yo no... O sea... Yo lo vi despierto... Sí... No... Él... Él... Cuando me va a visitar... Esto fue un domingo... Él me va a visitar el martes o jueves... No me acuerdo... Él me va a visitar... Y me dice... Oye... Fíjate que me pasó esto y esto... Y yo la veo y le digo... Es que a mí me pasó igual... El domingo... Con estas personas... Al... Al tiempo... Una de las creadoras que estaban ahí en el lugar... Me prestó un libro... Que se llama... La revelación divina del infierno... En todo este libro... Hasta el final... Viene un... Una parte donde dice... Que cuando tú estás en agonía... Siente que tienes un ángel a tu lado... Pero cuando tú estás en agonía... Y clamas a Dios... Él toma unas... Las lágrimas que corren de tus ojos... En una copa... Y se las lleva a Dios... Y él te escucha como teoría... Porque pues en agonía... Y pues en desesperación... Y... Adelante sigo leyendo... Y dice que... Cuando un bebé es perdido... Los cuidan en un área especial de los ángeles... Este libro me lo prestan después de que a mí me acontece el hecho... Entonces yo... Yo quiero suponer... Que al... Al Creador... Verme tan... Tan desesperada... O tan mal... Por no... Por no... Por no haberme podido despedir de ella... No haberla visto por última vez... No haber... Estaba ahí a lo mejor... No sé cuidarla... No sé... Él... Nos permitió... Verla... Y decir... Está bien... Está bien... No está... No está... No dejaste... Yo estoy... Ella ya está... O así... Entiendo el dolor de... De madre... De perderla... De ya no tenerla físicamente... Pero a final de cuentas... Quisiera creer... Quizá tontamente... Quisiera creer... Que pues si ella... De alguna manera... Le dice... Ey mamá... Estoy bien... Estoy... A gusto... Tú tranquila... Ya nos vamos a ver... Pero todavía no es el momento... Pero al menos... Pues cálmate... Relájate... Estoy bien... Yo sé que de nada sirven mis palabras... Pero al menos... Lo quiero entender... Por como... Como nos lo comparte... Y... Y sé que... Nada de lo que diga Flavio... Ni de lo que diga cualquier otra persona... Le va... A minorar el dolor de madre... Que usted lleva... Y llevará por mucho tiempo... Pero a final de cuentas... Pues... Tengamos la... La fe... La esperanza... De que... Estamos de paso... Todos... Incluyanme a mí... Y tarde o temprano... Cuando demos el brinco... Y cuando usted lo dé... Va a llegar con su hija... Y se van a volver a reencontrar... De nada a Dios... De nada a Dios... Solamente quería compartirle mi historia... Y... Mucha... Yo le agradezco... ... de escucharla... Y felicidades por su programa... De aquí en adelante... Creo que lo seguiré escuchando... Le agradezco infinitamente... Y... Vamos... Todos los que tenemos alguna creencia dogmática... Alguna religión... Alguna fe... Nos dicen que... Lo bueno... Viene adelante... Somos humanos... Somos egoístas... Somos factibles de sentir dolor... El dolor de la impotencia... De saber que... Tenemos... Tuvimos... Y se van... Pero a final de cuentas... La fe nos dice... Lo mejor viene adelante... Entonces... Quisiera de alguna manera... Poderle hacer llegar... Aterrizar mis palabras... Para que... Su fe... La fortalezca... Suena... A... A... A lisonja... Y suena muy... Muy... Sobado... Pero... Que su fe la fortalezca... Y le permita esperar... Para cuando se vuelva a reencontrar con su bebé... Tarde o temprano lo va a suceder... Va a ver... Ya lo verá... Tarde o temprano... Tiempo al tiempo... Muchísimas gracias... Dios lo bendice... Que tenga el minuto... Igualmente... Gracias... Buenas noches... Flavio... Estás hablando de mí... Yo perdí a mi bebé... Y así lo vi... Debería tener en ese entonces... Tres o más años... Cuando yo lo vi... Lo traía alguien parecido... A la imagen de Jesús... O sea... Es... Agradezco que nos sigue oyendo... Esta historia... Que les acabo de compartir yo... Que esta señora... Que acabamos de escuchar todos... Me hizo recordar... Sueña su bebé que... Que pierde... A los dos o tres años... No recuerdo exactamente... Cómo... Cómo fue el... El contexto total del sueño... Pero ella soñó que... Se acercaba a alguien parecido a Jesús... La imagen que tenemos todos de Jesús... Ese hombre... Barbado... De túnica... Que se acerca... Y traía cargando... Así como... Las imágenes que tenemos... De la Virgen... A... El... El que se le acerca... Le muestra al bebé... Como sería ya de tres años... Ahí... Ay... Se me fue en este momento... Ofrezco una disculpa... A veces quiero... Quiero decir tantas cosas... Y se me van... Las ideas... Hay una imagen... Que promueve el catolicismo... De un hombre... Que es el patrono de los choferes... Y es el nombre que se me olvida... Pero la imagen prácticamente... Es la de un hombre... Cargando a un niño... Y... El... Digamos... El pasaje es de... Que en algún momento... El niño Jesús pide que lo pasen... De un arroyo... Y lo carga a un... Un hombre muy alto... Muy grande... Y cuando lo carga... ¡Uy! Y conforme va caminando en el río... ¡Uy! Estás bien pesado... Y le dice el niño... Es que yo traigo el peso del mundo... En mis hombros... Entonces... El que lo ayuda a... A cruzar el... El arroyo... El río... Cargó al niño... Y cargó al... Peso de sus culpas... De las mías... Y de... Sabrá Dios de cuántos más... Por eso pesaba tanto... Ese... Ese niño... Y bueno... Pues este... Este... Hombre... Se convierte como el... Patrono de los choferes... Ofrezco una disculpa... Yo ya no... No me acuerdo... Y ya estamos con el tiempo encima... Y... Y quiero pensar que así... Más o menos... Es como lo soñó la señora... Que pierde a su bebé... Lo sueña cargado... Lo sueña en brazos de alguien más... Cuando... Tendría como... Como tres años... Y... Creo que... Al paso de los años... Sigue con la... La imagen de que vio a su bebé... Y eso... Quisiera pensar que de alguna manera... La reconforta... ¿No? Su fe le... Le hace sentir que... Pues si el bebé ya no está aquí con ella... Tarde o temprano... Se habrán... De reencontrar... San Sebastián de Aparicio... Es... Estás hablando de San Cristóbal... San Cristóbal... Es San Cristóbal... Exactamente... Gracias... Ofrezco una disculpa... Es San Cristóbal... Y les agradezco de corazón... Que me hayan acompañado el día de hoy... Se nos fue el tiempo... Pero la verdad... Creo... Creo... No equivocarme... Si les digo... El programa de hoy... Estuvo rico... Sustancioso... Y eso... Fue gracias a ustedes... Los invito a la próxima... Y sin temor a equivocarme... Les digo mañana... Sin lugar a dudas... Será otro día... Nuestra vida es efímera... Y el tiempo es sólo un razonamiento humano... Que busca definir un simple concepto... Para los que han partido... Todo se vuelve... En lo horror de la noche... Te esperamos en la próxima... ¡Suscríbete al canal!